BTS, RM, Suga y Jimin hablaron sobre su próximo concierto en Seúl. También hablaron sobre una serie de problemas con ARMY. Los miembros de BTS, RM, Suga y Jimin le dieron a ARMY, el fandom del grupo, una sorpresa cuando asistieron a una sesión en vivo y hablaron sobre una variedad de temas. En V-Life el domingo, los tres miembros hablaron sobre su próximo concierto en Seúl, lo que hicieron durante su período de descanso, su presencia en Instagram y su salud en este momento. El trío contrajo COVID-19 en diciembre del año pasado y enero, RM de BTS, Suga y Jimin realizaron el concierto mientras estaban sentados en una mesa llena de tazones de nueces y naranjas. Hablando de V, RM dijo que no ha podido unirse a ellos. Jimin agregó, ayer estuve en una videollamada con Taehyung, también conocido como V, durante aproximadamente dos horas. RM respondió, según la traducción de BTS barra baja girl with loop 7 en Instagram, a, ¿en serio? Debe sentirse aburrido. ¿Lo está haciendo bien? Jimin dijo, lo está haciendo bien. RM preguntó además, ¿qué está haciendo? Jimin respondió, simplemente está. A, hablando sobre su salud, Jimin dijo, me he recuperado por completo. También comencé a hacer ejercicio. Suga dijo, necesitas tomar medicamentos, ¿conseguiste medicamentos? Hemos revisado todo ahora. Te sacaste el apéndice. RM dijo, superamos el COVID-19. Jimin agregó, estamos bien ahora. Suga también le preguntó a Jimin, ¿estabas realmente enfermo cuando te contagiaste de COVID-19? Jimin respondió, mi, hablando sobre cómo pasaron su reciente descanso. Suga dijo, hice algo de trabajo, hice stay alive. RM respondió, lo escuché. Los fanáticos preguntaban qué habíamos estado haciendo. Jimin agregó, comí bien, descansé bien. También tomé lecciones de canto. RM agregó, escuché que Jung, Skook recibió lecciones de baile. Stay alive es la banda sonora original del webtoon 7 Fates Chaco, que fue producido por Suga y contó con la voz de Jung, Skook. RM también dijo, los fanáticos sienten curiosidad porque produzcamos música durante nuestros días de descanso. Jimin agregó, descansé y tomé lecciones. Cuando RM preguntó, qué lecciones. Él respondió, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.